Y si el color te dice No suban, no subirán Si la tarde te manda el que obedecer No se juega el control hasta el final La falta mamá que ya no tiene que ver Quiero querer, quiero querer Vuela, vuela como vuela Porque tu letrino Vida me abandona Vuela, vuela como vuela Porque mi camino Vida me abandona Vida me abandona Vuela, vuela como vuela como vuela Vuela, vuela como vuela como vuela como vuela como vuela Gracias.